La rutina de este rebaño de las bárdenas hoy se ha roto. Tocaba la segunda dosis de la vacuna contra la lengua azul. Estas son tus herramientas para la vacunación. Sí, estas son mis armas para poder combatir esta enfermedad que nos trae un poco de cabeza. ¿Estáis preocupados? Muy, muy preocupados porque no sabemos cómo va a actuar. La lengua azul es una enfermedad que se transmite de mosquitos a ovejas. Y aunque no afecta a los humanos, los ganaderos están muy preocupados porque ven en peligro su sector. Y no sabemos si el tipo de mosquito que transmite esta enfermedad, la incidencia que tiene en la ribera. ¿Y cómo han aparecido los primeros casos en invierno cuando hay mosquitos? En invierno, cuando estaban desapareciendo, cuando se estaban muriendo los mosquitos. ¿Qué pasará en primavera? Esa es vuestra duda. ¿Qué pasará? Preocupación es lo que se refleja en la cara de Luterio. Estas son sus ovejas. Mil, nada más ni nada menos. Lleva 40 años siendo pastor y cree que esta profesión está condenada a desaparecer. ¿Cómo ve la situación ahora del pastoreo? Muy mal. No hay gente, hay muchos pastores, pero no lo saben. No saben lo que es una oveja. ¿Cree que está abocado a que se pierda esta profesión? Sí, sí, sí. Esto de aquí a cinco años o seis, muy mal. ¿Desaparecerá? Sí, sí, todo sí desaparece. La esperanza de esta visión la encontramos aquí en Erick, un pastor cascantino de 17 años, el más joven que hay. El pastor más joven, 17 años. Sí. 17 años. ¿Cómo decidiste tú meterte en esto de ser pastor? Porque me gusta. Es tu vida. ¿No te dan envidia la vida de los jóvenes de tu edad? No. ¿Tú prefieres estar aquí con las ovejas? Me lo paso mejor. Estos casos de ver un chaval como Erick, de 17 años, es imposible casi. Es imposible porque no hay joven tú, no hay joven tú. Ya no hay gente que quiera pastorear y el sector está en crisis e incluso Erick ve que esta profesión tiende a desaparecer. Tú eres joven y eres un poco la esperanza, ¿crees que sí? ¿Por qué? Porque quedamos poco ya, cuatro locos. Y es muy duro, muy sacrificado. Que no le gusta a nadie las ovejas, ni las ovejas, ni las vacas, ni un animal. Pues a pesar de la dureza de este trabajo, hoy nos hemos encontrado a dos generaciones de pastores, uno de 60 y otro de 17, haciendo frente a una nueva crisis del sector, la lengua azul. ¡Gracias!